La Supremacía, tropical en concierto, sin ley, punto com Presentando su nuevo trabajo discográfico, Cumbia Sin Fronteras Y junto a ellos, Ariel Pucheta y la otra dimensión, Diego Bufica, Tambo Tambo, Tay Pizorosco, Potencia de la Argentina, Santa Marta y María Juana Viernes 29 de Agosto, Plaza Villaruel, 20 horas, sin ley en concierto Gracias por ver el video